Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el tron a mi me confundió Pero fue que el tron a mi me confundió Ay María, María, te quiero todavía Ay María, María, te quiero todavía Ay María, María, te quiero todavía Yo que vivo enamorado de tu sueño y de tu boca Ay de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Ay que no está al infinito No quita por ti Ay no, no, no No quita por ti Por ti, por ti Ay no, no, no No quita por ti Ay por ti, por ti Para ti Corazón Quiero decirte Esta noche sin vacilación Yo ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta estar 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 en mi corazón Y no lo puedo ni aun más De tu voz nada me aparece Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te voy en mi pecho Es el gran amor que me has hecho La tuve, la tuve Y te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Me estoy enamorando de mi suegra Me estoy enamorando y cagando La miro como loco cerradito La busco de a poquito, de a poquito Ella no dice nada, está muy calladita Pero mira, mira, mira mi boquita No dice nada, está muy calladita Pero mira, mira, mira mi boquita Pero hay un testigo Que me ha visto con mi suegra Ay, es un testigo De su hija, mi suegra Me estoy, me estoy enamorando de mi suegra Me estoy enamorando y cagando La miro como loco cerradito La busco de a poquito, de a poquito No me pregunten cómo es mi muchacha Si es alto o si es baja Si es gorda o si es flaja No me pregunten el color de su pelo Si es color sabate o color caramelo Solo les digo que todas las tardes Salen de su casa y van a pasear Llegan su bolso, mi fraco de crema Y recorren las calles de Viña del Mar Ya la verás Luziendo su guillín Tomando el sol en Plaza San Martín Ya la verás Con ritmo de elegancia Cuando camina Con cipos maya Ya la verás Luziendo su guillín Tomando el sol en Plaza San Martín Ya la verás Con ritmo de elegancia Cuando camina Con swing Chao 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 Chao